Realmente a mí me ha sorprendido muchísimo las obras que están en la sala, que están en la exposición, cómo hay que realmente girar en torno a esas esculturas para apreciarlas en su totalidad y me parece que consigue un efecto fascinante y que te hace reflexionar realmente sobre la obra cuando la tienes delante.